Esto va a terminar mal, hermanito. No, esto va a terminar en YouTube. Va a terminar con más de mil visitas. Se me nota mucho, se me nota mucho, ¿eh? ¿Cómo borramos esa? ¿Por qué? Porque se nota mucho, hermano. ¿Qué cosa? Depende, no veo. Depende, no veo qué. Un poquito. No te preocupes que la... Tienes que bajarla. No, mejor así aumenta mil visitas en YouTube. Sube, sube, sube. ¿Has visto? Es un pornográfico, ¿no? Cuidado, bro. Todos mis videos somos... ¿Dónde está esta foto? Estamos... Esa mirada, ¿no? Mira, mira, mira esa cara. Y mira esa esteta. ¿Dónde está la otra loca? Está ahí en el baño, se está poniendo sexy para competir. Ahí está. ¿A dónde se va el cocinero? Mira, mira, mira la foto, pásame la foto. ¿Justo? Pásame la foto, pásame la foto. Tiene una leche para agarrar y justo pecarme el mal. Mira, no, 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 no. No, 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 no. No es tu cámara. Ahí está, ya la salve, ya la salve. ¿Y tú?